¡Suscríbete al canal! Así que entrando ahí al Instagram, que sale como Copa de la Independencia, te podés enterar, ya creo que como participante ya no podés, como competidor ya no podés entrar, porque hasta hoy a las 8 se reciban las muestras, pero capaz que como participante podés ingresar y tenés muchos beneficios como alimentos todo el día y podés llegar a catar algo de lo que está compitiendo. Y se fuma, se fuma, se la pasa bien, hay banditas, es un ambiente muy agradable, y después tenemos el post Copa de la Independencia, tenemos un taller en el bar Katmandú, el domingo, de 16 a 20 horas va a haber un taller de extracciones de cannabis, así que va a estar muy interesante, es una entrada accesible, va a haber una degustación también, ¿cuánto vale la entrada? 1500 pesos, si tienen que contactar con Maconia o con Katmandú, podés contactarte con Katmandú y ahí vas a poder abonar la entrada, y va a estar muy bueno porque va a haber sorpresita, va a haber banditas, va a haber comidita, va a haber bebidas, y nada. Calma, no.nauquén es el Instagram, ahí también escríbanos, ahí contestamos al toque, reservamos lugar, quedan muy poquitos. Punto importante a destacar, que es algo que hablamos con Maconia, es no es necesario que lleves materia para hacer resina, si no tenés, podés ir, instruirte, aprender de lo que es una extracción de cannabis. Y vas a probar también. Las diferentes extracciones de cannabis, porque no hay una manera sola de hacerla, así que, y vas a probar esas diferentes extracciones, así que, yo lo recomiendo. ¿Le hago una consulta? Hoy vos me la enteraste, pero, ¿la llevo o no la llevo? A Mary. Para mí, para mí, para mí, él tiene que elegir unos 10, 20 gramitos de la Mary y pisarlas y ver qué tal la extracción. Voy a llevar los mejores cocos, los más grandotes. Yo no creo que son así, no estoy mintiendo. Hay que hacer una linda extracción, ahí yo creo que debe salir algo rico. Yo no quiero meter presión a la gente de la Copa de la Independencia, pero participé como, hice como 70 comentarios en el sorteo. Hubo mucho, pero, hey, ahora está la rifa. Bien. Aparte del sorteo, hacen una rifa que hay un montón de premios con blister de semillas, hay un montón de sustratos y fertilizantes. Así que nada. Bien. Bueno. Listo. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué se viene? Bien. Lo que tenemos el sábado, una, ya es... Para cerrar el sábado. Sí, para cerrar el sábado. Ya es una amiga de la casa, Rocío Nueve Pumas, que viene... ¿Está Nueve Pumas? No, hay otra persona, pero les voy a contar, les voy a contar que Rocío nos obsequió una entrada para este evento, para que nosotros nosotres sorteemos para el programa. Un evento increíble. Yo voy a ver si puedo... ¿Una sola? Ah, la ortiva. Va a ser un evento muy... Era la ortiva. Está buenísimo, porque vos tenés tu entrada y le decís al otro que vaya y el otro la paga. Es muy bueno. Ah, decís. Es una pasarela freak. Van a ver... Banquemos esto, viejo. Esto es arte, mi loco. Super freak. Tanto les cuesta pagar una entrada. Estamos en la peseada. Vamos. Hay aguinaldo, muchachos. Vamos. Bueno, es una pasarela freak. Es el sábado a las 22 horas en el Deriva Teatro Sarmiento 841. Pero, ¿qué sería pasarela freak? Van a ver... Son diferentes diseñadores, diseñadoras, diseñadoras... O sea, que hacen ropa y que, bueno, va a ver una pasarela de esa ropa. Ropa freaky, loco. Ropa freaky. Ahí va, ahí va, ahí va. De eso se trata. Después van a ver performance. Hay drag queens, hay intervenciones, hay instalaciones, hay de todo. Pero, bueno, para hablar mejor sobre este evento, tenemos acá por teléfono a una personita que nos va a decir mejor todo esto. Bien. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Bien. Para la manija del sábado. Mucha manija. Bueno, Salva nos va a contar todo lo que se viene este sábado mejor que yo, ¿no? Bueno, yo soy Salva. Soy uno de los diseñadores que va a estar exponiendo en esta pasarela del sábado que va a ser tremendo. Hola, Salva. Hola, Salva. Bienvenido a Efecto Doppler. Aplauso a este plato para vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Contanos. Bueno, nada. El contexto de la pasarela va a ser, va a haber una exposición de fotos para todo el público que vaya a participar del evento. Va a ser una pasarela freak, que también nos referimos, cuando decimos freak, nos referimos a romper cualquier tipo de esquema hegemónico de lo que se puede vivir en una pasarela. Hermoso. Va a haber indumentaria de todo tipo y colores. De dos talles, decime por favor. Sí, para nosotros los gordos. Va a estar en pasarela, va a estar Necro de Piste Menuco, va a estar Estivenquito de acá de Neuquén. Yo soy de la ciudad de Zapala. ¡Ay, Zapalinda! Y va a estar también en Couture de Neuquén y Dani. Y Dani. Así que, nada, tenemos diseñadores de toda la región vecina, así que nos están todos invitados a participar de este super evento. La verdad es que estamos re manija. ¿Puede ser que yo me enteré que después uno se puede probar ahí ropita, sacarse unas fotitos, una cosa así? Sí, 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 obvio, obvio. ¡Ay, me encarnó! Va a haber una pro abierta de fotografía para, nada, que es libre. Van a estar foteando, van a haber tres fotógrafos. Va a estar Juan, Stein y Vic en fotografía. Nada, va a haber ambientación, va a haber todo, una fantasía para que cualquiera que vaya a participar del evento se sienta también parte del evento. O sea, no va a ser solo la pasarela, sino que también va a ser todo el teatro. Hermoso. Va a ser aquí en el teatro de Riva, a las 9 de la noche, el día sábado, 9. Bien, ¿entradas? La entrada sale a mil pesos. Bien, ¿dónde se sienta? También es todo autogestivo, todo a pulmón y por amor al arte. Hay que pagar el arte, hay que pagar. Hay que pagar el arte porque el arte, los artistas viven de esto. Totalmente, sí, obvio. Para conseguir las entradas, ¿dónde las pueden adquirir? Las entradas se adquieren a nuevepumas, arroba nuevepumas. Bien. Sí, nuestra amiga Rocío. Claro, a Rocío. Bien. ¿Puede ser que van a haber también instalaciones? Van a haber instalaciones, va a estar Mari y, bueno, Ro, que es nuevepumas, y otro ser de luz también. Bueno, re. Hermoso. ¿Va a haber birra? Birra es... Te contamos, Alba, que hoy tuvimos una cata de birra acá, estamos catando birra desde las nueve de la noche, así que a nosotros nos importa muchísimo que haya birra. Sabemos que están ahí nuestros amigues de birra de barrio, en el Teatro Deriva. Sí, sí, sí. Así que hay que... También van a ver stanes, así que va a haber un montón de cosas para ver, van a ver equipos de arte, van a estar compartiendo cuadros también. Bueno, respecto a Doppler va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí. Vamos a ir... A uno de nosotros, por lo menos, vamos a estar ahí y haciendo la cobertura. Haciendo la cobertura, después vamos a hablar sobre el evento a la hora. Colocamos bochas en estas movidas, aguante, loco. La verdad que... Va a estar también, perdón, va a estar también conduciendo Mandrágora y el Piquito del Valle. ¡Oh, el Piquito! Ellos estuvieron en la varieté de ahora de... ¿cómo se llamaba? La varieté que hicieron el fin de anterior. Ay, no me acuerdo. Pero que yo charlé con él, un copado. La verdad que también salió muy, muy, muy buena. La verdad que yo recomiendo el Teatro Deriva. Tiene unas propuestas increíbles y siempre muy abiertas, rompiendo un montón con todo lo hegemónico, que a mí me parece hermoso. Así que vamos a estar ahí. Vamos a estar bancando este evento. Y bueno, va a ser largo. Así que vamos a ir a sentarnos a tomar birra. Y después va a haber música y después te va a poder perrear, pasarla bien. Hermosa. Listo. Así que como sea. Vamos. Completito. Bueno, Salva, te damos las gracias por haber salido. Un abrazo a Zapalinda, que es una ciudad que amo, me encanta. Nebó zarpadamente la otra vez en Zapala y nada, para mí fue hermoso. Yo soy team frío, así que amo. Vamos, team frío. Acá también, acá somos barrios. Yo no tengo que viajar mañana hasta San Martín y me voy a acostar con todos los team fríos. También, abrita también. Vamos con eso. Vamos team frío, loco. Vamos. Están todos invitados al super desfile free el sábado 9, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces, les recuerdo que pueden participar por Instagram, efecto Doppler con doble P, para ganarse una entrada para ir a este evento. Sí. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer para participar? A ver, algo se nos va a ocurrir, ¿no, Juli? Ahí está nuestro community. Vamos a pensar en algo que sea... Un outfit. Un outfit. Es muy buena esa, que suban una foto con outfit. Vamos. Vamos por esa. Un viaje. Perfecto. Bueno, Salva, te damos muchísimas gracias por haber estado al aire con nosotres. Y, bueno, suerte, éxitos para este sábado. Sí. Nos vemos ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Mucha mer se dice también. ¿Se puede decir mucha mer? Se puede. Se vale todo. Por favor. Tenemos que invitar a diseñadores, ¿no? Bueno, obvio que sí. Artistas. Obvio. Perfecto. Acá bancamos el arte. Efecto Doppler. Y salimos nosotros vestidos con... Me encantó. Listo. Ya tengo un programa armado. Listo. ¿Sabes cuándo? El sponsor de España. Bueno, cuando vengas, podemos charlar. Vamos a charlar esto, ¿eh? Así nos vestís. Salimos. Hacemos una entrevista. Venís al programa. Dale. Gracias, Salva. Aplauso. Aplausos. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba. Ahí pasaba. Salva. De la ciudad hermosa. De Zapala. De Zapala. Cómo me gusta esa ciudad. A mí ya me encanta. Me encanta. Las tierras del huevo a cuña. Las tierras del huevo. Las tierras de mi amiga personal, Mariana Gallardo. Increíble. Lo escucha la gente de Zapala. Artista gastronómica. Salí esta. Cultivadora. Increíble. Y bueno, nos mande comidita. Mande comidita. Mande comidita. ¿Sabés cómo nos vendría una comidita acá todos los jueves? Estamos durmiendo. Nos vamos a imitar cuando venga, Marianita. Bueno, estamos bien. ¿Querés que repasemos domingo? Así no está si el domingo... Viene quejándose la gente que no se... ¿Dónde está la agenda cultural de los domingos? Ya tiramos. Domingo de 4 a 8. Les voy a pedir un... Es todo autogestivo esto. Bánquennos. Bánquennos. Les voy a pedir disculpas que yo el sábado tuve un embotellamiento. Y el domingo fue complicado, chicos. Estuvo muy complejo subir la agenda. Porque hay mucha gente de verdad que nos sigue también porque nos felicita porque estamos siempre al tanto de la agenda cultural. Sí, sí, sí. Es un servicio que nosotros queremos brindar porque de verdad que apoyamos la cultura desde este programa. Es la primera lista... Creo que nuestra base del programa es la cultura del Valle. Cultura del Valle. Seguirá a los artistas, es verdad. Entonces eso... Me comprometo públicamente que este fin de semana... A veces no se puede. A veces no se puede. Igual siempre puede haber un embotellamiento. Y la gente lo tiene que entender porque también le pasa. Sí, no lo entiendes. Así que... Ahora busquen al tesoro en algún momento. Ahora no, no, bueno, bueno. Vamos a buscar al tesoro. El jueves que viene van a estar invitados dos veterinarios que trabajan con cannabis en animales hace ya un tiempo. Yo tengo unas preguntitas. Ya tengo preguntas. Va a estar muy interesante y bueno, como siempre, tiramos ahí búsqueda del tesoro por... Y ahora nos vamos a extender a Ciudad de Plotier. Perfecto. Yo, perdón, antes de terminar con la Agenda Cultural, quería preguntarle a nuestro compañero cómo le fue en tu obra que estuvo viernes y sábado. Vení, 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 vení por acá. Contanos cómo fue ese estreno. Dale que vos te gusta esto, dale. Salas llenas, gente. Espero que estén bastante bien. Hoy vengo con todas las pilas y cómo me fue. Me fue genial. Salas llenas. Salas llenas. ¿Y puedo decir salas llenas? Salas llenas. Salas llenas. Primero quiero agradecerle porque la verdad somos una obra independiente y cuesta mucho, gente. Cuesta. Fue todo, vestuario, todo. Pero fue la última función que hicimos por cuestiones de la directiva que se nos va. La obra se terminó ahí. Así que nada, muy bueno. Fue mucha emoción. Mi mamá me fue a ver bailar después de 10 años. ¡Oh, qué hermoso! Así que no, gracias. Gracias a ustedes también por la discusión. Sí. Estuvo tremendo. Bien. Y quiero tener un chivo este domingo. ¡Ah! Con el domingo. En teatro Atenea están mis amigos y compañeros de la compañía Claro Oscuro. Presentan Un Mundo Imaginario, una obra de teatro, danza contemporánea, zarpado. Y próximamente estrenan también Happy Hour, una obra con músico de jazz en vivo y bailarines de jazz en vivo. ¡No! Tremendo. ¿Les puede traer la data? ¿Trae la data? ¿Trae entrada? Una entrada, por favor. Yo no conozco. Trae entrada. Directora. Vamos a ver si... Bueno, por ahí podemos hablar a alguien al aire. Seguirá la directora. ¿Seguirá la directora? ¿Usted que está ahí? Usted que me gusta tanto. Para efecto Doppler. ¿Vieron? Esto es lo que me transformo cuando vengo a la obra. Así que bueno. Nada, chicos. Gracias por la guanta. Nada, dejo un aplauso para vos. Un aplauso, Juli. Qué bueno que te fue muy bien. Bueno, y a nuestro Gena también. Le fue bárbaro, dice. Sí, Gena. A ver, Gena, contate algo. ¿Cómo estuvo? Hable. Yo vi fotos muy lindas del escenario. Sí, no. Re bonito el show de Capitán del Espacio en la casa de la bodega, en Zipo. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Somos como de la casa ya. Muy queridos ahí. Así que nada, tremendo. Muy bonito. Vamos. Vamos, Gena. Yo, yo, hay una complicación. Yo, si cruzo así, o me llevan o voy en taxi. O te tenés que quedar a dormir en un hostel. Te lo vas a decir, porque ese es el problema, ¿entendés? No paso porque se botella la gente. Y yo pasé, chicos, el sábado. Me persigné, yo no creo mucho, pero fue como, ahí vamos. Sí. Pasé, ocho y media de la mañana igual volví, ¿eh? Fue, bueno. ¿Y no fuiste a ver a la esquina? Fue largo. No, no, el sábado. Ah, el sábado. Fue la tocó el viernes. El viernes. El viernes tocó. Sin luces atrás, en el cátodo, pero llegué bárbara a mi casa, nueve de la mañana, perfecta. Vamos, mirá, creo que nunca nos pasó que... Gena, está contenta. Mirá, la sonrisa, no puede más. Nos habla el tiempo, boludo. Entonces te vas a tener que tomar otra birra. Bueno, Gena. No, no, sí, 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 otra birra, Gena. Bueno, contemos un chiste. A ver, ¿a quién sabe un chiste? Yo sabía mucho y me lo olvidé. No, le da, le da. No, yo quería, bueno, como para ir cerrando, hablar un poquito de vuelta con lo que arrancamos el programa, el tema de ese vacaciones. No es que me quiero poner cero y nada, pero bueno, eso. Yo quiero hablar de qué siente la gente en las vacaciones. En las vacaciones. ¿Por qué era tan sentimental? No, no, pero eso. Tranquilidad. Si van a viajar. Eso, loco. A ver, vos hablaste de esto. Gente. Despacio. Las balizas son para estacionar. El guinio es para doblar. Usen las luces. Avisen al otro qué van a hacer. No podemos estar adivinando qué va a hacer el que viene adelante. Si va a doblar, si va a frenar, si no va. Y eso en la ruta es muy importante. Y eso es parte de viajar sano y llegar sano donde nosotros queramos llegar en vacaciones. No tratemos de llegar 15 minutos antes, 30 minutos antes. Cuidémonos, gente. De frente viene una familia entera o no, pero viene gente. No nos matemos en la ruta, por favor. Sí, bueno, básicamente ese es el mensaje que quería dar. Cuidémonos, por favor. Me enojé, me enojó con este caso. Tranqui, tranqui. No, sí, bueno. En tu caso vos venís con tu hija. No, vieja, yo viajo mucho y cada vez peor. Venís con tu hija. Claro. Hay gente, cuidado, cuidado, señas, precaución. No se apuren. Bueno, eso. Dejar ese mensaje nomás de ocasiones. Disfruten, traten de relajar. Descansar. Traten de descansar, traten de dispersarse. Y desde el lado de Calmandú, hace un rato lo quería decir, hay una... Yo, básicamente, tengo la idea de armar una agenda cultural también para niñas. ¡Ay, qué hermoso! Se viene en Calmandú. Muy bien, felicitaciones. Y la primera va a ser a beneficio, va a ser a beneficio de gente que se ha quedado sin hogar. Ya voy a pasar más data con respecto, pero bueno, va a haber obras de... de teatro. Payasos. Títeres. Estamos tramitando. Se van a venir cosas lindas. Lo vamos a hacer en la agenda cultural. Perfecto. Pero sigan también a Calmandú. Calmandú.noquen. Que también es un... Hermoso bar. Qué fecha tenés planeada. Hermoso bar, muy familiar también, ¿eh? Sí, semana que viene. Porque yo creo que el que... La persona que tenga que manejar ese evento tienen que ser niños. Presentar lo que pase, lo tienen que presentar los niños. Pensalo. ¿Inti se anima? Yo creo que sí. ¿Inti es artista? Yo creo que sí. Yo quiero a Luco. A Luco lo quiero. Oh, Luco, Luco. Tiene presencia Luco. Bueno. Bueno, nos vamos a ir temprano, pero nos vamos a ir con una canción que quiero que escuchen. Y antes de que pase la canción, por favor. Eso. Puedo hacer un tiquete. A ver. Para toda la gente que nos esté escuchando, esto es muy importante. Y para futuros sorteos, quiero que nos digan de dónde nos están escuchando, tanto en YouTube, en redes sociales. Eso, eso, pará. Yo quiero que nos escriba este muchacho por YouTube que nos está escuchando. Un saludo a la rioja que nos escribieron recién por YouTube que nos están escuchando de allá. Contanos por Instagram cómo llegaste a nosotros, por favor. Lo necesito saber. Y gracias por escucharlo de La Rioja. Sí. Muchas gracias. Sí, sí. Que creo que es la primera persona que nos llegó de La Rioja. Pero bueno, aguante, aguante. Aguante, vamos, loco. El aspecto Doppler se empieza a expandir. También saludo a mis grandes amigues, Pape y Meli, que hace poco, nos vamos a subir, me mandaron un videíto, cobertura de la fiesta de la cerveza en Barcelona. Ah, pero por favor. Estaban borrachos, estaban borrachos ahí pasándola re bien como la pasamos bien hoy. Bueno, y hablando de pasarla bien, el otro día estuve recordando, creo que hoy en estos días, de vuelta a mi gran ciudad, mi segunda ciudad, La Plata. Aguante, La Plata, loco. Y me acordaba un par de cosas, y me acordaba mucho de, bueno, acá también, viste, hay mucho, pero el famoso chino, viste, que uno va y se compra los vinos, los vinos los tienen muy baratos. Y hay muchas historias en base a eso. Y esta banda, que es de La Plata, hizo una canción que se llama Almacenes, y la banda se llama Hojas Secas. Y quiero que nos vayamos con esta canción. Hermoso. Vámonos. Volví a caerme como tantas veces, y a dormirme al fresco, comiéndome amor. Arriba en la planta, yo sé que me quieren, y pueden dejarme comiéndome amor. Arriba en la planta, y mami, mami, cuántas veces más, me va a decir, me va a decir por qué. Y mami, 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 cuántas veces más, quiero subir, quiero subir, ahí arriba en la planta. Blan, 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 blan. Móni, dame un cipro, dame una sede. Ah, no, dámelo, ya sabes, por favor, te pagues todos juntos, mi amor. Y mami, 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 a más allá. Juan, Juan, pico de un pico de presión de clamor Estupia ni pa, 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 pa Quiero vivir recorriendo al marcelé y déjame al pecho comiendo el ramón Arriba en la planta, yo sé que me mueres y quieres dejarme comiendo el ramón Arriba en la planta, dime a mi mami, cuantas veces más Me voy a decir que voy a decir por qué Dime a mi mami, mami, cuantas veces más Quiero subir, quiero subir ahí arriba en la plan, 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 plan Moni, dame un sipón, dame una cena Anótamelo y otra vez, por favor, que anota todo el justo mi amor Tu amor, Moni, tu amor, Moni, va más allá Pon, pon, rico, dame un pico, dame una cena de jamón Azúcar y pan, 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 pan P Complex fraction de la noite P alsa más allá Román Vergo 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 Gracias.